¿Sabías que el negocio que quieres te pide que tengas cierto tipo de mentalidad empresarial? Pues bien, en este vídeo voy a contarte exactamente qué te está pidiendo tu negocio. Hola, soy Laura Rivas de laurarribas.com y creadora del programa empresarial Alquimia, así como autora del libro La vida que quiero y bienvenido a tu dosis semanal de inspiración para tener el negocio, tus sueños y la vida que quieres. Si eres nuevo aquí, bienvenido, te invito a que te suscribas y que activas la campanilla para no perderte ninguno de mis vídeos y si eres un asiduo, bienvenido de nuevo, déjame tu comentario porque me encanta leer tus opiniones y revelaciones en la sección de comentarios. Quizás ya sepas que mi filosofía o mi enfoque de los negocios es humanista, lo llamo, y está basado en mi método de marketing transformacional que tiene estos tres pilares siendo el primero o uno de ellos el de la mentalidad y el autoconocimiento. Por muchas razones, entre muchas sería la de que si queremos un éxito significativo tenemos que estar alineados con nuestro ser esencial, que eso es un tema, y luego porque la mentalidad condiciona en gran medida lo que conseguimos en la vida. Entonces, el negocio que tú tienes en mente, sea de la forma que sea, del tamaño que tenga, de la facturación que sea, esté localizado donde sea, me da igual, pero el negocio que tú le pides a la vida te pide a ti que tengas cierta mentalidad. Así que voy a contarte cuáles son esas cosas que deberías potenciar en ti a nivel de mentalidad para que sea más fácil el que termines teniendo este negocio. Por un lado, y para empezar, tu negocio te pide claridad. Quiere decir que sepas qué es lo que quieres, hacia dónde estás caminando, qué objetivos te has marcado, cómo vas a llegar a estos objetivos, qué proyectos vas a desarrollar. Esto es lo que te pide, ¿sabes? Que tengas clara cuál es tu visión. Y es que muchas veces cuando trabajo con pequeños empresarios o autónomos, es aquí donde fallan, no saben hacia dónde tirar, y esa duda, esa indecisión, hace media en su acción y, por lo tanto, en sus resultados. Y en el momento en que trabajamos en su visión, en todos los aspectos, desde muchos ángulos, se desencallen y empiezan a conseguir resultados increíbles. Así que, párate a pensar, ¿qué es lo que quiero conseguir con mi empresa? Ten en cuenta siempre cuál es tu vida ideal en mente. Este proyecto o esta propuesta o este tipo de negocio me acercaría o me alejaría de mi vida ideal. Este es el tipo de negocio que yo quiero crear, ¿vale? ¿Qué objetivos me llevarían o qué proyectos me llevarían a ese tipo de negocio? ¿Tiene sentido? Empieza a darte permiso para soñar, pero empieza a decidir y a perfilar el destino hacia el cual te estás dirigiendo profesionalmente. Por cierto, hago una breve pausa, un paréntesis, antes de pasar al siguiente punto para comentarte que si te gustaría trabajar conmigo, te apuntes en programalquimia.com a mi programa empresarial Alquimia, donde trabajo en los tres pilares de una empresa rentable y escalable que además te hace feliz y que si te apuntas ahí, en programalquimia.com, serás avisado cuando volvamos a abrir una nueva convocatoria. La segunda cosa que te pide tu negocio es decisión. Y es que necesitas ser decisivo. ¿Qué decisiones tienes pendientes de tomar? O, ¿qué decisión ya has tomado pero aún no estás ejecutando? Y es que quizás ya me habrás oído decir más de una vez que tomar decisiones es uno de los mejores hábitos de productividad que puedes tener. Te alucinaría si dejaras de perder el tiempo caminando sobre las cosas y pensándolas una semana más. Y bueno, no sé si tal o contratar a cual. No sé decir si no sé quién, no sé decir no, si cambiar el nombre del dominio, no sé qué. Se pierde mucho tiempo, mucha energía en esta indecisión. Tienes que ser resolutivo, pasar a la acción, decidir qué es lo que vas a hacer. Y es que, y también esto lo digo muchas veces, la gente que tiene éxito muchas veces, en la gran mayoría de los casos, no es el que tiene ni la mejor idea, ni el que tiene más talento, ni el que tiene más recursos, sino es el que pasa a la acción, ¿me entiendes? Lo cual lo conecto con el siguiente punto que te pide tu negocio y es pasar a la acción. De lo contrario, todo lo que estás pensando y cabilando y meditando son solo ideas. No existe en el plano material, no existe en el mundo físico, en el plano físico, ¿me entiendes? Y al final, aunque también soy una fan de todo lo que sea meditar, todo lo que sea metafísico, no me malinterpretes, al final hay que aterrizarlo y pasar a la acción. Tiene que haber un equilibrio entre idealismo y pragmatismo, ¿vale? No nos podemos quedar encallados en ese idealismo, en ese debería, en ese qué. Hay que aterrizar esto, crea un plan de acción, de nuevo, toma decisiones, ejecuta esas decisiones, ¿sí? Así que mi pregunta para ti ahora mismo es, ¿qué vas a hacer esta semana? ¿Que has estado postergando o pensando, bueno, algún día haré esto? No, hazlo ya, apúntate esa historia, contrata ya esa persona, manda ya ese email, decide ya empezar ese podcast, yo qué sé, solicítale a alguien lo que estás pensando en hacer, crea ya ese producto, crea ya ese servicio, empieza ya con esa campaña, lo que sea, pero pasa a la acción, porque es solo con la acción cuando verás resultados. Tu negocio también te pide convicción, sobre todo, no solo estando solo, pero sobre todo si tienes equipo. Y es que como capitán de tu barco, que es tu negocio, si a ti te ven con seguridad de hacia dónde estamos yendo y convencido de esos proyectos, tu equipo te va a seguir, se va a contagiar, va a creer en el proyecto, va a creer en ti y se va a unir. Pero si te ven dudando, indeciso, etc., tu equipo va a entrar en pánico y no van a involucrarse como podrían involucrarse, ¿me entiendes? Entonces, la convicción es necesaria, creer en tu proyecto, creer en ti, tener esa determinación y esa fuerza y ese voy hacia allí y lo voy a hacer y sé cómo lo voy a hacer hasta aquí, quizás no veo cómo voy a seguir haciéndolo más allá de esto, pero tengo la convicción de que este es mi camino. Esa es una mezcla de ambición, con ganas de cambiar algo, ¿me entiendes? O sea, la convicción realmente es necesaria para ir por la vida, sobre todo en el mundo de los negocios, ¿de acuerdo? Porque es que es difícil, es complicado, realmente no es un camino recto, hay muchas curvas, hay muchos problemas imprevistos, correcciones de rumbo, etc., y necesitas esa convicción para seguir caminando y caminando con, iba a decir, con entereza y con ritmo, ¿me explico? Tu negocio también te pide que seas valiente, te pide coraje. Tener un negocio no es fácil, ya sabes que es un pulso constante mental contra la vida, de si valgo o no valgo, si funcionará o no funcionará, etc., pero tienes que ser valiente, la vida premia a los que actúan, la vida premia a los hacedores, la vida premia a los que son valientes, entonces, hay momentos donde hay que tomar decisiones valientes, no te estoy diciendo que seas un kamikaze y que dinamites, yo que sé, tu seguridad económica, que lo mandes toda la porra y que da igual, porque, a ver, está claro que hay gente que tiene una situación personal que puede hacer que esté más dispuesta al riesgo y luego, pues a lo mejor tienes hijos de una hipoteca y no puedes ahí tirarte a la piscina, no hay que ir, no hay que ser tan extremista, pero sí que hay momentos donde hay que ser valiente, hay que pivotar, hay que apostar por cierta dirección con tu empresa, hay que contratar, o a lo mejor hay que despedir a alguien, me explico, que sabes que esto no está funcionando, yo lo he intentado de muchas formas, tu negocio te pide pues que seas valiente, que tengas coraje, que aparques tu miedo, a ver, que no te estoy diciendo no sientas miedo porque el miedo siempre va a estar contigo, pero que no domine toda tu vida, que digas, vale, ok, aquí estás miedo, pero yo tengo que caminar, yo tengo que hacer esto, ¿sí? Y tu negocio también te pide que escuches tu intuición y es que, al menos es que esto me sucede a mí y estoy segura que a todo el mundo, porque todo el mundo es intuitivo y puede desarrollar esa conexión con su intuición, hay cosas que tú sientes un rurrún de por qué no ha funcionado o qué está ocurriendo o casi que es como una advertencia, la intuición, ojo, no es miedo porque la intuición no viene de la mente, ese es el miedo, es mental y es muy nervioso y es como pánico, pero la intuición, incluso cuando es una advertencia, viene del corazón y hay certeza y es sereno, ¿vale? yo he tomado decisiones guiadas por, empresariales, decisiones empresariales guiadas por la intuición y al final han terminado siendo las mejores decisiones, quizás no se ha visto la recompensa en un primer momento o inmediatamente, pero luego con el paso de los meses o incluso algunos años ha sido como, claro, es que tenía que ser así, ¿de acuerdo? entonces haz caso a tu intuición, no la confundas con tu miedo de nuevo porque la intuición no es mental ni es nerviosa ni ansiosa y escúchate al final porque dentro de ti están muchas respuestas. Tu negocio te pide que seas mental y ahora puede ser que esté diciendo algo contradictorio con lo anterior pero es una paradoja y es verdad, o sea, creo que lo ideal es tener un equilibrio entre tu intuición y la parte más mental. Creo en un negocio alineado con tus valores y con tus principios, ¿sí? Pero tu negocio no es una ONG, de tu negocio depende tu vida, el bienestar y la calidad de vida que le puedas dar a tu familia y seguramente si tienes equipo las familias de la gente que trabaja contigo, por lo tanto, a ver, ¿cómo lo explico sin sonar como no tienes corazón? Pero es que hay momentos donde tienes que tener en cuenta esto, no es una ONG, no, no puedo hacer este proyecto que me estás pidiendo porque no hay rentabilidad, no, no puedo decir sí a esto porque no es un win-win, es un win para ti, no es un win para nosotros o cualquier historia de estas. ¿Tiene sentido? Yo cuando pienso en esto lo veo más como tú eres el gobernador o rey o reina de un reino y tú tienes que mirar por el bien de tu gente y el bien de tu gente se trata de proveerlos pero también defenderlos de cosas inconvenientes de agresiones y lo que sea y por lo tanto sí, creo en la energía femenina y también creo en la energía masculina en los negocios. ¿Tiene sentido? Espero estar explicándome pero creo que lo resume el que también tienes que ser mental en esto y lo enlazo con el siguiente punto. Tu negocio te pide que no te lo tomes como algo personal y esto es difícil porque cuando tienes un negocio y ya no te cuento si es una marca personal todo es personal pero necesitas distanciarte emocionalmente y mentalmente también de tu negocio para no verlo todo como un ataque a tu persona o a tu valía o a tu identidad o lo que sea. Un buen ejercicio para esto es pensar imagínate que tu negocio no tiene nada que ver contigo y tú eres una persona que está en otro lado y quien lleva tu negocio te contrata para ser el CEO el gerente de tu empresa. En el momento que te imaginas que te contrata esta empresa que resulta ser la tuya pero que te contrata esta empresa para que llegues a esta facturación a este posicionamiento a estos objetivos te vuelves más resolutivo te vuelves menos emocional porque las emociones está bien sentirlas tienen su función y sus mensajes pero lo que ocurre es que no sabemos gestionarlas y nos dejamos secuestrar por estas emociones y no nos dejan ver con claridad y necesitamos saber ser mentales también y tener esta perspectiva de pensamiento crítico ¿de acuerdo? y pensamiento analítico ¿de acuerdo? Así que como ves todo al final es un equilibrio y en última instancia tu negocio te pide que seas la versión de ti que necesita que seas ¿tiene sentido? O sea el tú como ahora eres puede llegar al negocio que ahora tienes pero tu negocio del futuro te pide que tengas cierta actitud cierto arrojo cierta forma de pensar valor visión etcétera y creo sinceramente que desde el presente sabiendo que tú te está pidiendo tu negocio que seas puedes empezar a ser ya quien te pide tu negocio que seas para hacerlo realidad así que me gustaría ver en los comentarios cuál de estos elementos crees que necesitas trabajarte más en cuál te vas a aplicar en la siguiente semana cuál vas a trabajarte en fin nada más por hoy te dejo con estas reflexiones y te animo también a hacer el test de diagnóstico empresarial que si no lo has hecho ya puedes hacerlo en testdiagnóstico empresarial.com donde en tres minutos te digo en qué fase de crecimiento está tu negocio y qué puedes hacer para seguir creciendo y superar la fase y los problemas en los que ahora te encuentras puedes hacer este test en testdiagnóstico empresarial muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!